Ahí te va un tip súper simple, cómo poner la hora de una alarma en un iPhone sin su frizz, ok, abres el reloj, le pones aquí más, que es para poner una alarma nueva, y sale este selector, que normalmente es latoso, ¿no? Estarle ahí dando vueltas y buscando, luego que ya te pasaste y que no sé qué, bueno, en fin, ¿cómo solucionar esto? Con tu dedo tocas y te aparece un teclado, un teclado, entonces aquí le pones 0800, ahí está, alarma a las 8 de la mañana, guardar y listo, alarma sin esfuerzo.